...traducir cada una de sus respuestas, porque están todos los medios franceses ahí sacando parte de sus declaraciones. Pero apenas termine, voy a ver si puede venir a hablar un segundito con nosotros para ver también, saber cuál es el estado de ánimo de Nicolás Cepeda después de haber conocido esta sentencia. Yo bajé de inmediato, yo apenas conocí... A ver, me voy a salir un poquito de pantalla en un momento dado. Se entiende que está en vivo Roberto, ¿ah? Acá viene, acá viene. Sí, 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 y gracias, Renaud. Bon, 28 años de prisión por Nicolás Cepeda. ¿Cómo es que vos habéis visto a Nicolás Cepeda después de esta sentencia? Ah, él está déçu, abatido, es la segunda condamnación. Estaba abatido, la segunda condamnación. Pero él es combativo. ¿El combate? El combate continúa. Nos vamos a ver en cassación. Ah, vos allez a la cassación. Sí, nos vamos a ver en cassación y yo espero que ella aboutice. Y en esta hipótesa, hay un otro procés. Bueno, van a ir a la cassación y si la cassación lo acepta, podría haber un tercer juicio. ¿Vos avez déjà annoncé que vous allez a la cassación? On vous a donné 5 jours. On l'a annoncé, c'est dans une forme de logique. A partir du moment où Nicolás Cepeda clame son innocence depuis 7 ans, il y a une décision de condamnation. Donc très logiquement, nous allons régulariser un recours. ¿Vos van a ir a la cassación para regularizar eso? ¿Por qué Nicolás Cepeda mantiene que es... ¿Por qué vas a la cassación? ¿Porque hay problemas en la investigación? ¿Vos van a la cassación? ¿Por qué hubo problemas en la investigación? ¿Hay problemas jurídicos? Notamente la cuestión de la premeditation, que ha sido retenida. ¿Por ejemplo la premeditation que fue... Que para mí es muy contestable. ¿Se pueden oponer a la premeditation? ¿Por qué? Porque la cour de Assis retiene la premeditation condicionnada o alternativa, ce que para mí no es posible. ¿Y que toman el tema de la premeditation como condicional? ¿Cuál es la premeditation condicional? ¿Qué es la premeditation condicional? El discurso de la cour de Assis, como de la accusación de una manera general, es decir que el meurtre era el plan B. Dicen que la decisión es que... Lo que plantea el fiscal es que el crimen era el plan B. Y que Nicolás vino a reconquistar la norma y que el plan B era matarla. Por eso ellos tienen que es una premeditation relativa. Y la premeditation es el plan, desde un principio, de cometer un crimen. Entonces, ¿qué? No, no, no contempla un plan B. ¿Vos allez continuar a defender Nicolás Cepéa? ¿Va a continuar defendiendo a Nicolás Cepéa? Le combat continue. Je lui ai dit, dans el caso de ma plaidoirie, que yo seré toujours avec lui, jusqu'au bout. Que va a estar siempre con él, hasta el final. Y eso continúa. ¿El padre Humberto Cepéa te ha dicho que vas a continuar defendiendo? Le pregunto si el papá le dijo que iba a seguir defendiendo. Je reçois mon mandat de Nicolás, que me semblait touché que je puisse lui confirmer que je resterai a ese côté. ¿Vos êtes précieux, Maitreo? ¿Se dorme bien ahora? Sí. ¿Se va a Orleán ahora? Hace poco. Se va, se va, oye. Perdón, perdón, Julio. Si se viva Nicolás Cepéa a Orleán ahora, de inmediato. ¿Cómo era el... si se viva el abogado? No alcanzamos a preguntárselo, pero por lo que habíamos preguntado en días anteriores, es que apenas he conocido la sentencia, él se debería ir ya en las próximas horas a Orleán. ¿Hoy o mañana? Renault estaba muy apurado, nos sorprende esto, porque recién, recién dieron a conocer la sentencia, estaban debatiendo ahora el tema de los dineros, de las platas que hay que pagar para la defensa, etcétera, quién paga quién, las indemnizaciones, y se va de inmediato, Renault Portillo, a este abogado que no vive acá en Besul. Él es de una localidad muy, muy lejana, muy lejana, y se había arrendado un departamento acá en Besul, en un pueblito tan chico como este, que tiene 15.000 habitantes, y pueden ver acá que los abogados ya se están retirando de inmediato, apenas terminado el juicio, pero es muy interesante lo que dijo, que van a ir a la casación porque consideran que ha habido irregularidades, y también plantean que, en base a lo que dijo el fiscal, porque hay que recordar que el fiscal acusó a Nicolás Cepeda de homicidio con premeditación, pero el fiscal fue muy claro en su alegato, dijo, pensamos que Nicolás Cepeda vino con un plan A, que era reconquistar a Norumi Kurosaki, que Nicolás ya sabía que estaba saliendo con otro hombre, pero que él la quería reconquistar, y como fracasó en su plan de reconquistarla, como Narumi le habría dicho, no Nicolás, yo no vuelvo contigo porque ya estoy en otra relación, ahí ejecutó el plan B, que fue matarla. Por eso le hablaba de una premeditación condicional, y se lo pregunté, y es justamente esto, que la premeditación es cuando tú vas, en forma concreta, a matar a alguien, pero que en este caso no fue así. Y este abogado, es que lo que llama la atención... Maura acá está de camarógrafo y productor, nos está trayendo, está grabando las entrevistas allá, y después nos trae a los entrevistados acá en el móvil, y ellos muy gentilmente aceptan de venir a hablar con nosotros. ¿Estás con alguien más? Es que, ah, oye, una cosa bien impresionante, Roberto, lo que teníamos entendido es que la familia, el padre de Nicolás Cepeda, dejó todo. Abandonó el trabajo, parece ser que, porque siempre se dice en la nota que era un empresario. Él lo explica en algún momento... Tres años sesantes. Él explica en algún momento que era una persona que tenía un buen cargo, pero no es una persona millonaria que pueda destinar todos los medios que tiene a una defensa súper cara. Es un padre que dejó el trabajo y que han tenido que cambiar la vida y destinar todos los recursos familiares a la defensa de su hijo, por lo que tengo entendido. Bueno, él, al menos lo que dijo en su declaración, esa famosa declaración de dos horas, donde más que hablar del hijo, terminó hablando de una investigación que le habría hecho. Viene el abogado de Artur Del Piccolo. Ya seguimos con esto. Rondal. Merci beaucoup por estar con nosotros. Roberto, bonjour. Bien, él es el abogado de Artur Del Piccolo. Bon, 28 años de prisión, ¿vos satisfeitos con esta situación? Le pregunto si está satisfecho con la pena de 28 años. Je suis satisfecho de la tenue du procés. Satisfecho por todo este juicio. Satisfecho de la calidad del debate en este juicio. Du fait que Nicolás Zepeda a pu se défendre sur todas las acusaciones. Del hecho de que Nicolás haya podido defenderse de todas las acusaciones. Y que nadie puede decir hoy que no es culpable. Nadie puede decir ahora que no es culpable. Donc, c'est una decisión justa. Una decisión justa. La pena es muy elevada. Pero es la decisión de la Corte de Assis y todos debemos aceptarla. Es la decisión y hay que aceptarla. Y el abogado René Porto de Joa nos ha dicho que es ir a la casación. Le estoy diciendo que la defensa de Nicolás va a la casación. ¿Vos esperas eso? ¿Esperas esto? Je n'espère rien. La casación será a por objeto uniquemente de saber si las reglas de derecho han sido respetadas durante el procés. En la casación se sabe si las reglas del derecho fueron respetadas en este juicio. No es de saber si Nicolás Zapeda es culpable o inocente. No es de saber si es culpable o inocente. Entonces, es muy habitual. Es muy normal en Francia. Es habitual, es normal en Francia. Para verificar la regularidad de la tenue del procés. Para verificar la regularidad de este juicio. Le voy a preguntar cuánto tiempo podría demorar todo esto. Si la casación no acepta esta presentación de irregularidades, se terminó todo hasta acá. No hay una tercera oportunidad para Nicolás Zapeda. Entonces, para que haya un tercer juicio, la casación tiene que aceptar el recurso en la casación, aceptarlo, estudiarlo y determinar que hubo regularidades para permitir un tercer juicio. Entonces, un tercer procés, eso podría ser en dos años. Deux, voire tres años, si es el caso. Dos o tres años podría haber un tercer juicio, si sería el caso. ¿Vos pensáis que sería posible que hubo un tercer juicio? Yo sería muy emocionado que la cour de cassación casse el procés que viene de ser rendu, porque yo no veo en el estado que hubo un tercer juicio. Porque no había regularidad y se unía en el proceso. ¿Cómo es que vos habéis visto a Artur Del Piccolo, tu, vuestro defondador? Artur Del Piccolo, il est très soulagé. Está muy aliviado. J'ai surtout vu que Nicolás Zapeda était particulièrement exaspéré par la decisión. Nicolás Zapeda estaba enojado, exaspéré por la decisión.